Después de que se diera a conocer en exclusiva la separación entre Mariana Garza y Pablo Perroni, 3-12 años de matrimonio, y que el actor era bisexual, los actores se reunieron para confirmar que ya no están juntos como pareja y hablar de las preferencias sexuales de él. Garza y Perroni dijeron que ya iniciaron el proceso de divorcio, que la hija que tienen ya sabe sobre esta separación y que ha ido a terapia para sobrellevar este trago amargo. Pablo, además aseguró que no se pone etiquetas y que le gustan las personas de ambos sexos. Yo no creo en las etiquetas, yo soy un ser humano que se enamora de otro ser humano y me he enamorado de un hombre o de una mujer y me puedo volver a enamorar de una mujer y me puedo volver a enamorar de un hombre. Garza dijo que ella siempre supo de esta situación y aún así lo aceptó y se enamoraron, por eso, ambos terminan su relación de manera amistosa. Mariana declaró, decidimos ya no ser pareja y si alguien tiene otra pareja pues adelante, no por el momento, pero nuestra decisión es no, no estar juntos. Mientras que Perroni afirmó, quien haya estado en una relación así, a la larga sabe que hay momentos difíciles y hay necesidad de pedir ayuda. La integrante de Tim Biritsche y el Istrión, afirmaron que la ruptura fue por el desgaste de la relación, que el tiempo hizo que se transformara el amor, y ahora son socios y amigos. Gracias. 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 Gracias.